Avisaíl, una nueva casa, un nuevo uniforme, un nuevo equipo y te vemos en muy buena forma. Mira, contento, gracias a Dios, estoy en mi casa, vivo aquí, me siento contento, vivo aquí en mi familia, saludable y bueno, a dar lo mejor. Hay que hablar de Venezuela, clásico mundial de béisbol, mucha expectativa de gente que te quiere ver jugar en Venezuela. Sí, mira, siempre tengo las ganas de jugar, representar a mi país siempre será un honor y si me dan la oportunidad de ir y jugar, creo que sería un sueño cumplido, ¿no? Con eso la camiseta de Venezuela es algo diferente y espero, en Dios, ojalá me convoquen y ahí voy a estar siempre. ¿Expectativas para esta temporada, Isahíl? Manténme saludable, dar lo mejor, jugar duro y darle lo mejor a mi equipo. Saludos para toda la gente de Venezuela. Saludos a mi gente de Venezuela, muchas bendiciones y salud. Gracias, Isahíl. Gracias, hermanito. Gracias, Isahíl. Gracias, Isahíl. Gracias, Isahíl. Gracias. Gracias.